Nadie vive el fútbol como él. Nadie se entrega tanto como él. Algunos dicen que es porque lo trae en la sangre. Nació en uno de los países más apasionados por el fútbol, Argentina. No hay un estudio científico que demuestre que es el origen de su pasión, pero eso poco importa. Lo que realmente importa es el espíritu con el que Diego Simeone dirige al Atlético de Madrid. Grita, se enoja, lanza patadas, manotea, le reclama al árbitro, da indicaciones a sus jugadores y hasta pisa la cancha. Ellos obedecen, hacen lo que el técnico les dice. Funciona la estrategia. El equipo alcanza al rival y el cholo celebra los aciertos de los suyos. Se tranquiliza pero solo por unos segundos. Su pasión le impide quedarse quieto por mucho tiempo. No importa la cancha, país o torneo donde esté jugando. Ahora fue en el International Champions Cup. Mañana será en cualquier parte del mundo. Él siempre en lo suyo. Vivir el fútbol con la máxima pasión y contagiar ese espíritu tan peculiar que lo caracteriza y que ya tiene su propio nombre. El cholismo es la filosofía iniciada por Diego Simeone que evolucionó a un sufrido atlético de Madrid en un equipo ganador. Que no deja de creer, pero que tampoco deja de insistir e insistir hasta alcanzar su cometido. Liderazgo, identidad, fe, mentalidad ganadora y pasión son los valores del cholismo. Liderazgo, identidad, fe, mentalidad, fe, mentalidad, fe, mentalidad, fe, mentalidad.